¡La calle! En la calle tú estarás Para que puedas gozar Todos juntos actuarán Y también ser realidad ¡La calle! ¡La calle! ¡La calle! ¡La calle! ¡Epa! ¡Hola, hola mi gente hermosa! Hoy estamos aquí en la 17ª emisión Del programa La Calle El programa más cultural y juvenil del Valle del Cabo Estamos happy hoy, ¿no? Sí, hola Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Male, y bienvenida además ¿Y de qué vamos a hablar hoy o no? Sí, de ti ¿De mí? Sí ¿Pero por qué? Porque tú eres así, boleta ¿Yo soy boleta? Me haces pasar vergüenzas ¿Te imaginas aquí cómo nos están mirando de feo? No, o sea, todo Mira que tenemos fans por acá Siempre que queremos hay gente que se para a verlo Yo no sé si era por las boletas o qué Pero para, para Es que estamos haciendo el ridículo, ¿no? Pero pues, bueno Se ríen y todo Bueno, Male Vamos a hablar, estamos hablando de las boletas De las vergüenzas De ese oso que siempre le pasa a uno Que alguna vez le ha pasado a uno, ¿no? O sea, ¿qué boleta? Que no pasó boletas ni oso ni nada ¿Cuál es la boleta más fuerte que te ha pasado así últimamente? No, es que no me acuerdo He pasado tantas que todas se me confunden La verdad ¿Y la tuya? Yo tengo varias La del taxi Cuando se iba en taxi De pronto se queda sin plata De pronto que dejó la plata en la mesita Se le quedó en otro pantalón Y uno como que Señor, ¿será que voy a llamar a alguien? Pero es que no le pasa ¿Qué le pasa? O en un bus también le pasa Querido colega Mira, está vendiendo Bueno, son boletas que pasan, ¿no? Sí, o sea ¿Me decías? La verdad Eso no se llama pasar boletas Eso se llama ser muy pendejo O sea, ¿cómo es dejar la plata, colega? O no se le puede quedar la plata, Male Vos estás último un sábado De para irse a rumbear A pachanguear Bueno, decís Vamos a colocar ese pantalón Listo Te acomodás Echar la plata Billeteras, celular, llaves Y todo eso Y al último Si no vamos a cambiar de pantalón Y de pronto dejas la plata Entonces te quedas Te vas a salir sin nada Qué boleta, la verdad O sea, eso no me pasa hoy Bueno, ¿cuál te ha pasado después? Cuéntame una Una de tantas Exactamente Son tantas Que no tengo una así presente, ¿sabes? No sé Como... Bueno, ahorita Déjamela ahí Déjame Yo me la voy pensando Porque es que no Ahorita me contas Ahorita nos contas Son tantas Vamos a comentar Ay, ya me acordé Ya En el parque del café Llegué un día Al show del café, ¿no? Entonces estábamos ahí sentaditos Y ellos ponen música Como para el ambiente O sea, como para Bueno, mientras se preparan Las personas que van a salir Resulta que yo estaba así En el naciente Y yo era bailando Y eso sonaba el mapale Y yo, y yo así bailando Y el señor de atrás Niña, niña, salga Y yo, ay, ¿cómo así? Y entonces yo no sabía Con quién salir Y le cogí la mano a mi papá Y lo, o sea Lo fui arrastrando Más o menos Y me paré A bailar Delante de 300 aproximadamente Personas O sea, sin saber nada Y yo, eh, eh, vale Y por ahí tengo fotos Las tienen que ver en mi Facebook Qué boleta, qué boleta Hay que subirla Hay que subirla para reno Un ratico No, las tengo Te las voy a pasar Porque las subas al Facebook De la calle Vale, más lejos ¿Cuál te parecen Los presentadores de la calle? Bueno, pues No nos metamos los dos ahí Porque yo sé que nosotros Todos sí somos boletas Pero de los que están reporteros ¿Cuál es el más boleta? Mapu ¿Te parece que es Mapu? Sí, lo quiero mucho Pero es que es Mapu No, yo sí creo Yo sí creo que Yo tengo uno que le gana a Mapu Es Carlos Carlos Ordoñez Tipo boletas Como se dice Como camina Como habla No sé Las amistades No sé Yo considero que es más boleta Mapu Porque es que Mapu Te quiero mucho de verdad No, se nota Se nota Pero es que amigo Qué boleta O sea, qué boleta Esos chistes Horribles Me das pena Los chistes son una boleta completa Vale O sea Porque las bocas Cuando No, no, no Dios mío Vale, vamos a comenzar mejor la calle Porque ya hay mucha chachara Y la gente quiere ver esa La primera Acción Bueno, vámonos con la cita Vale Aquí tenemos al señor Andrés Cruz ¿Sabes quién es? Claro, es un cantante de música popular Que tiene como un estilo muy parecido a Pipe Bueno Alguien muy lindo De hecho Tiene la música muy similar Es el maestro del popular Como los modernos Está pegando muy fuerte Está pegando en nosotros los jóvenes O sea, ya la música no es nada viejita Lo que hablábamos un día Ni de cantina No, no, no Ya en todas partes se escucha Bueno, entonces en la otra Vamos a ver un video muy bacana En mala ocasión Tomarte perfecto Tomarte perfecto Mejor Y pues vamos a ver aquí la cita En La calle Yo voy persiguiendo tus huellas Yo voy detrás del perfume que dejas Yo voy siguiendo mi estrella Por acá tenemos una presentación muy bacana Usted la pueden ver aquí El CD que trae el DVD Y Tomarte perfecto Es la canción Y el video que estás promocionando En ese momentico Exactamente Es lo que se está promocionando Tomarte perfecto Es un tema Descrito por Foyan Carrillo El cual nos habla acerca De esa historia De esa chica Que siempre te pone A sufrir El video ¿Dónde lo graban? ¿Cómo se graban? ¿Cómo fue todo Lo que tiene que ver Con el video O escena? No sé El video fue grabado En la ciudad de Bogotá Más o menos Fue una duración aproximada De 12 horas En las horas de la noche Algo muy bacano Fue algo distinto Quisimos manejar el formato Que se está manejando hoy en día Que es el formato cine Con los videos Y con la canción Que gracias a Dios Ha tenido muy buena acogida Bueno Andrés ¿Dónde fueron tus comienzos? ¿Cómo comenzaste en ese mundo de la música? ¿Quién dice? Ve Andrés Canta Porque vos lo haces bien Ok Pues eso viene desde la familia Mi hermana Mi tía O sea Es una herencia familiar Nos encargelamos por este género Hace aproximadamente un año Y venimos trabajando en ese proyecto Muy fuertemente Y gracias a Dios La acogida ha sido muy buena Yo cuando comenzaste a cantar O cuando dijiste Bueno yo quiero ser cantante Quiero cantar porque lo hago bien ¿Te gusta la música popular? O de pronto te inclinas Por algún otro género musical Yo digo que hay que sacarle Cada aspecto bueno A cada género Todos sus géneros Tienen sus partes buenas Me gusta tanto la salsa Como me gusta el reggaetón Como me gusta la música popular Pero me ingilo más por este Porque veo que es un género Que ha logrado captar Muchas expectativas A la mayoría de colombianos Los cuales se sienten Muy Se sienten muy atraídos Por esto Bueno donde pueden encontrar La música de Andrés Cruz Facebook No sé página de internet Obvio Tenemos nuestra página web www.andrescruz.com.co O podéis encontrarnos En Facebook Como Andrés Cruz O en Youtube Con el video Que está recientemente subido Tu amante perfecto Bueno para Andrés Cruz Cuáles son las expectativas En ese momentico Aparte de promocionar Tomante perfecto Que de hecho está muy buena La canción Muy buen video Además Conciertos Eventos Que tiene para Andrés Cruz Ahora Si bien nos lo permite Tenemos eventos en Los Llanos Tenemos eventos En la parte de Bogotá Medellín Aquí en Cádiz Tenemos uno por confirmar Pues estamos haciendo promoción Fuertemente Gracias a ver la canción Ha gustado muchísimo No lo esperábamos Y vamos a ver Que pasa más adelante Hola amigos ¿Cómo están? Soy Andrés Cruz Y este es un saludo Para mis amigos de la calle Hace tiempo que quiero contarte No sé cómo empezar Lo que quiero hablarte Bueno mis queridos callejeros Nos vale vámonos a un corte comerciales Pero ya regresamos con esto Que es ¡La calle!